Hola, yo soy Rodolfo, pastor de la iglesia Amor Sin Límites en la Ciudad de Buenos Aires y autor del libro La Iglesia Relevante en las Redes Sociales. Seas muy bienvenido a la clase número 2 de esta serie de videos donde yo te estoy mostrando los primeros pasos para que vos puedas utilizar las redes sociales de tu iglesia de forma intencional para que todo fin de semana llegue gente nueva presencialmente a tu iglesia. Si vos todavía no viste el video anterior, la clase número 1 es muy importante que vos despausa este video hagas clic acá arriba, en algún lugar acá arriba vas a encontrar un círculo con la fecha de la primera clase dale un pausa a este video, hace clic ahí, mira la clase 1 porque vimos varios conceptos que son súper importantes para que vos puedas sacar mejor provecho de esta clase y no estar perdido, sino entender de qué estamos hablando. Entonces, si todavía no viste, dale una pausa, mira allá hablamos de YouTube, hablamos de Instagram, hablamos de un montón de cosas. Hoy vamos a ver distintos contenidos, vamos a entender un poco mejor por qué la importancia de separar la comunicación entre el inconverso y los cristianos o sea, que no debemos utilizar el mismo canal de comunicación para llegar a ambos públicos porque no va a funcionar como ya vimos en la clase pasada hay un iceberg que sería, digamos, la representación gráfica de todos los públicos online y están los cristianos, los inconversos y los apartados y utilizar el mismo canal para llegar a todos no vas a lograr entonces, de eso vamos a hablar un poquito hoy y también, por supuesto, vamos a hablar cómo potenciar tu alcance online cómo potenciar el alcance digital de tu ministerio en el entorno online muchos pastores tienen esta duda de qué postear, qué publicar, qué debo publicar y yo te voy a mostrar en esta clase, en la clase que viene distintas herramientas para que vos jamás te quedes con esta duda de qué publicar con tu iglesia en la web mil gracias, antes de entrar en el contenido en sí mil gracias a todos los que escribieron, que preguntaron que mandaron mails, que enviaron un direct que enviaron inbox por Facebook, por Instagram yo estoy tratando de, intentando contestar a todos que nos escribieron, así que perdón si todavía no te contesté hoy por hoy somos más de 19 países representados en este evento online pero yo estoy poniendo mi mejor esfuerzo para poder contestar a todos los mensajes ¿está bien? si no te contesté perdóname, teneme un poquito de paciencia porque pronto te voy a contestar bueno, como todos ya saben yo Rodolfo hice una comunidad online exclusiva para pastores y líderes llamada la iglesia relevante en las redes sociales bueno, esto no es secreto allá hay de todo literalmente mi idea inicial era tener un espacio virtual que atendiera absolutamente todas las necesidades que una iglesia necesita para desarrollarse en el mundo digital hay más de 20 cursos completos de absolutamente todo para ayudar a tu iglesia en la web desde diseño, Instagram, YouTube inteligencia artificial un montón de cosas más son más de 20 cursos como ustedes ya saben obviamente es pagada esta comunidad y ya te adelanto que no sale el precio de una banana en la feria porque hay más de 20 cursos es un montonazo y encima todos los vivos semanales también están disponibles allá en la comunidad bueno, todo eso ustedes ya saben muchos me están incluso escribiendo, preguntando cuándo se van a abrir las inscripciones por ahora están cerradas entonces por ahora no hay forma de ingresar a la comunidad ya tenemos una lista de espera bastante grande y justamente por eso el lunes que viene vamos a abrir las inscripciones para todos aquellos que quieran intentar un cupo en la próxima clase pero por ahora solo quedate con esta información después yo te puedo explicar un poquito mejor como que vos vas a poder intentar un cupo en la próxima clase que vayamos a abrir bueno, como hablamos del contenido de hoy es muy importante recontra importante como decimos acá en Argentina separar la comunicación entre el cristiano y el inconverso ¿por qué? por la sencilla razón que la realidad la realidad de ambos es muy diferente uno del otro el mundo la cabeza el universo del cristiano es uno del inconverso es otro totalmente distinto ¿no? entonces si vos intentas llegar a cristianos en conversos con las redes sociales de tu iglesia no te vas a conectar a ninguno no vas a lograr ¿por qué? intentar utilizar las redes sociales de la iglesia con el contenido de la iglesia para llegar al inconverso yo siempre hago el chiste que eso es igual que ofrecer carne a un vegano por mejor que sea la carne por más que sea una carne acá de Argentina ahora me hice el porteño ¿no? pero de verdad por mejor que sea la carne si vas a ofrecer a un vegano chau no va a funcionar no va a pegar entonces si vos llegas con las redes sociales de la iglesia no va a funcionar a un inconverso ¿por qué? como yo te decía hay el universo digital ya vimos la clase pasada el iceberg que sería la representación gráfica de todos los públicos que están en la web dando vueltas y entre ellos están básicamente en conversos y cristianos la forma de llegar al inconverso es una totalmente distinta a un cristiano entonces si vos no me crees en lo que yo te estoy diciendo hacé la prueba no tenés que creer cegamente de ojos cerrados en todo lo que yo te digo si no me crees rodá una campaña poné para funcionar una campaña pagada en Facebook en Instagram donde vos quieras con el propósito la meta de que esta gente llegue de forma a precisar a la iglesia y después contame pero yo ya te adelanto porque ya lo he intentado y no fue una ni dos fueron varias veces no te va a funcionar porque el mundo digital funciona así es muy distinto del universo offline y la razón por la cual no funciona es por cómo uno atrae audiencia en la web entonces imagínate hoy por hoy mientras grabo este video estoy con 41 casi 42 pero imagínate que yo quisiera ganar adolescentes para Jesús capaz pintar mi pelo de verde me podría ayudar a entablar una conversación con ellos capaz que algunos adolescentes se iban a identificar tendrían mínimamente su atención pero yo no lograría conectarme con un padre de familia de 50 mucho menos de 40 ya no de mi edad ya no lograría porque iba a mirar mi pelo verde lo que atrae a una audiencia en este caso serían los adolescentes sería justamente lo que iba repelir alejar otra audiencia personas con una edad un poco más avanzada y que ya no pegaría entonces es una inocencia creer que vos vas a lograr con tu ministerio llegar a todos ahí ya vamos avanzando a cómo potenciar tu alcance online por ejemplo si yo te pregunto qué funciona mejor evangelizar a un conocido o evangelizar a un desconocido evangelizar a alguien que ya es amigo tuyo que ya te conoce vos tenés crédito con esta persona o evangelizar a una persona totalmente desconocida en la calle va a funcionar muchísimo mejor evangelizar suele funcionar mucho mejor evangelizar a alguien que ya te conoce justamente porque hay una relación mínimamente de confianza la persona es tu amigo te conoce bueno si sabemos que eso funciona mejor y funciona mejor realmente llegar a los conocidos en lugar de llegar a un desconocido ¿por qué no hacemos exactamente lo mismo en el entorno digital? y ahí vos decís pero Rodolfo el gran potencial de la web es llegar a desconocidos está bien pero ahí está el gran secreto del evangelismo online mucha gente cree que el evangelismo online es subir un video a YouTube simplemente predicando eso no es evangelizar por la web por lo menos no de una forma que haga con que la gente llegue todo fin de semana a la iglesia vos podés a través del entorno digital llegar a las personas que no conocés conocerlas conectarse a ellas y luego de conectarse a ellas evangelizar y eso funciona muchísimo mejor conectarse antes de evangelizar a eso yo llamo voz de influencia tenés que encontrar tu voz de influencia querido pastor vos tenés que encontrar tu voz de influencia cuál es el público que vos te conectás con más facilidad no es solamente un público que a vos te gustaría llegar sino que tenés la capacidad de llegar que podés llegar hay un público que se conecta mejor con vos y con tu ministerio y con tu forma de hacer iglesia con tu forma de predicar con tu personalidad hay un público que se conecta con vos mejor nadie jamás logró y yo no estoy hablando solo del universo religioso yo te digo ningún deportista ningún artista ninguna celebridad nadie famoso nadie jamás ninguna empresa institución nadie nadie jamás ha logrado conectarse a todos ningún ministerio ha logrado conectarse a todos entonces no pretendas que vos vas a romper este ciclo que vos vas a hacer y las cosas van a suceder y vos vas a romper no funciona así solo te vas a frustrar vas a terminar gastando tiempo energía y dinero si intentas conectarse a todos o sea de una forma bastante prolija si yo te pregunto todas las iglesias en el universo offline yo te estoy diciendo ahora a este ejemplo en el universo offline todas las iglesias son iguales no por supuesto que no las iglesias varían su cultura su ADN su forma de hacer iglesia si vos ves por ejemplo que se yo la iglesia del pastor Xixi Ávila que ya falleció creo que era puertorriqueño si no me equivoco seguramente los jóvenes de esta iglesia no se conectarían no se sentirían a gusto que se yo con una iglesia con una onda medio Hilson porque son dos tipos de iglesia y yo no estoy criticando a ninguno de los dos solo te estoy mencionando tipos de iglesia distintas porque son culturas de iglesia muy distintas una de la otra así como los jóvenes de Hilson seguramente en la iglesia de Xixi Ávila no se sentirían muy a gusto porque la forma de hacer iglesia la forma de hacer ministerio son muy distintas una de la otra el pastor Ricky Warren dice lo mismo en su libro una iglesia con propósito que fue un bestseller por muchos años tiene una vida con propósito que también fue un bestseller pero también está una iglesia con propósito que es un libro increíble que yo personalmente creo que todo pastor debería leer porque está genial y ahí en este libro el pastor Ricky Warren habla un poco de eso que hay varias iglesias para distintos tipos de personas justamente porque hay varios tipos de personas hay varios tipos de iglesia y está bien eso no todas las iglesias tienen que ser exactamente igual por supuesto el evangelio es el mismo por supuesto el mensaje de salvación es uno solo pero la forma de comunicar hay que cambiar de una iglesia a otra no debe existir solamente una forma de hacer iglesia una cultura sola de iglesia yo siempre digo que la forma más rápida de conectarse a nadie de hablar con nadie es intentar hablar con todos esta es la forma más rápida de lograr hablar con absolutamente nadie eso sería igual que una radio imagínate una radio que toca jazz samba blues jazz rock música clásica música brasileña iba a ser cualquier cosa tango nadie iba a escuchar una radio así porque iba a intentar complacer a todos y eso no funciona si vos te fijas por ejemplo Jesús tenía un enfoque Jesús tenía un enfoque en Mateo capítulo 15 vemos claramente Jesús ignorando al principio la mujer cananea después bendijo su vida y la contestó pero al principio Jesús fue muy claro cuando habló con ella yo vine más que nada por las ovejas perdidas de la casa de Israel Jesús estaba enfocado al igual que Pablo predicaba a los gentiles al igual que Pedro predicaba a los judíos y está todo bien a cada persona Dios da una habilidad de conectarse a un perfil de personas más fácilmente por supuesto vos podés predicar a todo el mundo pero habrá un perfil de personas que te van a escuchar mejor que se van a identificar con vos mejor ¿no? entonces y mucha gente cree muchos pastores creen de forma equivocada ah pero si yo me enfoco voy a limitar mi alcance no todo al revés todo al revés por ejemplo vamos a suponer que tu voz de influencia tiene que ver con jóvenes y vos te enfocás a eso con el paso del tiempo vos justamente por aplicar tu voz de influencia en el evangelismo online vas a crecer mucho y vas a llegar muchos jóvenes a tu iglesia ¿qué va a suceder? es solo cuestión de tiempo con el paso del tiempo los papás de estos jóvenes se van a convertir sus abuelos se van a convertir al fin y al cabo vas a tener un alcance con el paso del tiempo más allá de tu voz de influencia entonces es un mito que si vos te enfocás por ejemplo ponele que tu voz de influencia tiene que ver con restauración matrimonial y vos te enfocás en matrimonios es un mito creer que solo vas a llegar a matrimonios ¿por qué? estos matrimonios van a tener hijos si es que ya no tienen estos hijos van a crecer estos matrimonios van a traer sus papás que ya son abuelos a la iglesia y con el paso del tiempo vas a empezar a tener una iglesia de familias ¿no? entonces es un mito eso que enfocarse en tu voz de influencia es algo negativo ¿no? todo lo contrario es más hay muchos pastores que resisten a aplicar su voz de influencia porque tienen esta creencia limitante ellos resisten a aplicar su voz de influencia porque tienen esta creencia limitante de que si lo hacen van a restringir su alcance pero yo siempre pregunto a estos pastores que están más resistentes sé brutalmente honesto vos hoy con lo que estás haciendo a través de internet ya estás alcanzando personas de una forma en que todo fin de semana llegue gente nueva a tu iglesia la mayoría contesta que no la gran mayoría contesta que no entonces es un miedo ilógico estás con miedo de perder un alcance que ya no tenés hoy ¿me entendés? y eso ojo gente yo no estoy hablando de segmentar tu iglesia a un determinado perfil de personas a un nivel digamos de restringir el acceso a la gente no es eso por supuesto la iglesia la casa de Dios por supuesto la iglesia está abierta a todos a ricos pobres negros blancos gente chiquita adultos gente mayor casados solteros por supuesto la iglesia la casa de Dios está abierta a todos y nosotros como pastores tenemos que tener una actitud de bienvenida a todos por supuesto que si no te digo que no no es que vas a poner un guardaespalda un tipo de seguridad en la puerta de la iglesia no no vos no tienes que ver con la onda de nuestra iglesia no es eso por supuesto no es eso pero la actitud de bienvenida a todos es una cosa ser intencional con las redes sociales de tu iglesia para de forma intencional intentar conectarse a un perfil de personas a través de la web es otra cosa muy distinta sobre todo si vos medís lo que haces en la web mientras más enfoque tengas más impacto vas a tener y al revés también y ojo eso no es mi opinión son los resultados los números lo bueno de evangelizar por la web es eso es muy fácil metrificar ver las métricas ver los resultados la cantidad de clics la cantidad de gente que se anotó la cantidad de gente que descargó tu material la cantidad de vistas de un determinado video cuántos llegaron hasta el final del video es muy fácil ver cuántos mails la gente se anota con el mail en tu página es muy fácil medir lo que se hace por la web y los números no mienten esta es la gran ventaja de evangelizar una de las grandes ventajas de evangelizar por la web los números no mienten vos puedes entender e incluso corregir el curso es como jugar golf no sé si ya tuviste la oportunidad de jugar golf no es tan fácil como parece la gran ventaja es que vos no tenés que meter la pelotita de una en el agujero vos podés decir de a poquito si el agujero está acá tiraste la pelotita acá bueno acercás 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 hasta que terminás logrando lo que querés esta es la gran ventaja en el proceso de evangelizar por la web y por supuesto yo no estoy hablando de solo evangelizar por la web debes evangelizar de forma offline también pero bueno toda esta capacitación se trata de hacer con que tu iglesia sea visible en la web y además de eso lograr evangelizar por la web también entonces la gran ventaja es esa y tu voz de influencia una cosa para que vos puedas identificar porque muchos dicen está bien pero como hago para descubrir mi voz de influencia bueno no hay solo una forma pero una manera bastante prolija es ya mirar tu hoy tu presente mirar hoy adentro de tu iglesia y mirar y mirar cuál perfil de personas se conecta mejor con vos y vos no puedes porque porque voz de influencia gente no es pretender algo a futuro no es una meta futura es una realidad presente hay pastores que dicen no mi meta mi voz de influencia son jóvenes y vos vas a la iglesia del pastor y hay cuatro jóvenes cinco jóvenes vos decís pero campeón no es joven si fuera jóvenes tu iglesia estaría explotada de jóvenes ¿me entiendes? entonces voz de influencia una forma bastante prolija de identificarla quizás el camino inicial para identificar cuál es tu voz de influencia es mirar hoy quién ya se conecta mejor con vos entonces de esta forma vos puedes identificar y una cosa importante es no nades querido pastor escuchavi no nades en contra la corriente que Dios está enviando a tu iglesia si tu voz de influencia tiene que ver con ganar gente mayor ya de la tercera edad está todo bien no te desesperes por ganar los jóvenes abraza la voz de influencia que Dios te dio y gana la tercera edad y si tu voz de influencia tiene que ver con jóvenes bueno entonces gana a los jóvenes y no te desesperes por ganar gente mayor abraza lo que Dios te está dando no nades en contra la corriente que Dios se está soplando a tu iglesia ¿no? porque Dios te dio un público hay un perfil de personas que yo no logro alcanzar que solo vos logras alcanzar vos tenés una huella digital que es única que es tuya vos tenés un historial una historia de conversión temas de la Biblia que te apasiona más hablar un testimonio de vida personal que es tuyo entonces Dios te dio te dio un público hoy entonces fíjate hoy quien ya se conecta con vos y yo voy a hacer una comparación más que nada para que vos entiendas lo que yo estoy hablando sobre todo de comunicación online en el entorno digital imagínate yo no estoy eso no es publicidad de pañales pero imagínate que yo Rodolfo es un ejemplo medio raro pero te va a ayudar a entender imagínate que yo estuviera vendiendo pañales y yo fuera a hacer publicidad pagada a través de los anuncios pagados en las redes sociales a quien yo debería apuntar yo te voy a dejar un segundo pensar vos vos estás vendiendo pañales a quien vas a apuntar publicidad en la web las mujeres por supuesto y no solo mujeres mujeres con hijos y no solo mujeres con hijos sino mujeres con hijos chiquitos porque una mujer con un hijo de 15 años ya no va a necesitar comprar pañales ah Rodolfo pero hay hombres que también no utilizan pañales porque ya son viejos ya son muy grandes avanzados en edad y también hay hombres que compran pañales a sus hijos bueno son excepciones el 80-20 no son hombres el 80-20 es mujer con hijos y hijos chiquitos ahora si yo me encontrara con una empresa que está intentando vender pañales por la web y no logra venderlo y yo me fijara sus campañas y me fijara que están anunciando a hombres o a mujeres pero sin segmentar las mujeres que tienen hijos y la edad corrigiendo eso un pequeño ajuste seguramente haría con que ellos empezaran a vender pañales y Rodolfo ¿qué tiene que ver con pañales? tiene todo que ver con lo que estamos hablando aunque no lo veas es como te doy otro ejemplo para no quedarse con pañales porque ya da asco ya fue mi etapa de cambiar los pañales de mis hijos pero imagínate que yo quisiera vender no sé una crema de afeitarse ¿a quién yo apuntaría? a varones y varones ya con una determinada edad bueno yo ya estoy con casi 42 y todavía no tengo barba posta ¿no? pero yo apuntaría a varones por supuesto porque si yo apuntara a hombres y mujeres iba a vender muy poco si yo apuntara solo a mujeres ay pero algunas comprarían a sus maridos como regalo está bien pero esto es excepción de vuelta el 80-20 son hombres porque tiene que ver con lo que yo estoy ofreciendo pero Rodolfo nosotros no estamos vendiendo nada ya sé que no estamos vendiendo nada pero estamos hablando de comunicación online y de ahí la importancia de enfocarse ¿no? entonces aunque no estés vendiendo nada Jesús tenía una estrategia la mayor parte de los pastores que no tienen resultado en el mundo digital son estos que suelen espiritualizar demasiado las cosas ay más oración y menos técnica humana no tiene que ver con técnica humana tiene que ver con cómo funcionan las herramientas digitales de vuelta debemos depender de Dios debemos confiar en Dios pero si vamos a utilizar las redes sociales para evangelizar debemos no solo entender de Biblia debemos no solo confiar en Dios no debemos solamente orar y ayunar y rebalsar de unción y estar ahí transformando agua en vino todo el tiempo debemos aprender cómo se utiliza las redes sociales cómo funciona el entorno digital entonces Jesús sí tenía una estrategia si vos te fijas Jesús solo el hecho de Jesús enviar a los discípulos de a dos de que nadie fuera solo ya era una estrategia es más la Biblia dice que debemos ser sencillos la Biblia no Jesús dijo en su palabra Jesús dijo que deberíamos ser sencillos como la paloma y astutos como la serpiente entonces ¿cuándo fue la última vez que encontraste una prédica en la iglesia que nos enseñaba va a ser astuto como la serpiente? eso suena casi como algo antibíblico pero son palabras de Jesús y están en la Biblia Jesús dijo a sus discípulos yo les estoy enviando como corderos entre lobos van a tener persecución lo van a matar sean astutos sean vivos sean sabios sean prudentes de igual manera nosotros en el entorno digital debemos yo te aseguro que el entorno digital es ser cordero entre lobos te lo aseguro entonces debemos ser astutos y es gracioso ese tema que estamos hablando de voz de influencia de hecho bastante gracioso porque yo veo a veces pastores que ya son bastante más avanzados en edad se sienten dinos tecnológicos porque no están familiarizados con la tecnología pero empiezan a evangelizar apuntando a su voz de influencia y ahí ¡boom! llega gente nueva a la iglesia y empieza a crecer la iglesia sin embargo hay pastores que son jóvenes bastante más jóvenes son recontra familiarizados con tecnología saben manejar Facebook YouTube Instagram todo 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 lo que vos quieras TikTok tienen la manera de utilizar la herramienta lo que no es gran cosa porque eso en 5 minutos en internet aprendes cómo utilizar el gran tema es tener una estrategia por detrás que funcione ¿me entiendes? y a eso voy hay pastores que no son familiarizados con tecnología pero apuntan precisamente a una voz de influencia y empiezan a cosechar los frutos en sus ministerios y hay otros pastores que no apuntan a su voz de influencia y a pesar de que son más jóvenes y son más cancheros más familiarizados con la tecnología no logran tener resultados entonces a mí me gusta una frase que el pastor Rick Warren dice en su libro de la iglesia con propósito que una cosa es agarrar el arco y flecha tirar a una meta y alcanzar la meta otra cosa es tirar a cualquier lado y después que la flecha agarró cualquier lugar vas y pintas un blanco una meta alrededor de la flecha que tiras hasta cualquier lado y ahí decís genial llegué a la meta y muchas veces como inglesa lamentablemente solemos hacer eso entonces algo importante para entender voz de influencia no es solamente segmentar por sexo o edad mi voz de influencia son hombres de 25 a 30 años está bien por supuesto parte de la voz de influencia va a ser definir el sexo si es que es necesario definir el sexo dependiendo de tu voz de influencia no sea y la edad pero más allá de sexo y edad hay que tener un tema por ejemplo ganar jóvenes eso no es una voz de influencia eso puede ser parte de una voz de influencia ahora ganar jóvenes adictos a qué sé yo a las drogas bueno ahí tenéis una voz de influencia no yo quiero ganar hombres casados que están con problemas con pornografía bueno ahí es otra voz de influencia entonces no es solo sexo y edad sino un tema que vos puedas ayudar tu audiencia en este problema que ellos viven ¿no? entonces algo muy importante de entender por ejemplo Andrés Panasiuk no sé cuántos de ustedes lo conocen es un genio el pastor Andrés Panasiuk es un hombre raro su voz de influencia es hablar de vida financiera entonces vos tenés que encontrar un tema que te guste hablar que vos tengas conocimiento y que ayude tu audiencia por ejemplo vida financiera depresión ansiedad suicidio hay un montón hay un montón por ahí vos decís eso funciona mucho mejor que simplemente promocionar una invitación al culto de domingo de vuelta eso es ofrecer carne a vegano cristianos que están en tu ciudad buscando una iglesia para congregar está bien ahí este contenido pega pero una persona que es inconversa no funciona es ofrecer carne a vegano entonces por ejemplo una mujer inconversa en tu ciudad puede ser que ella no quiera saber absolutamente nada de Dios Biblia iglesia pastor ni nada del tipo pero esta mujer aún siendo incomersa aún no queriendo nada de iglesia si ella está al punto de divorciarse y tiene hijos yo te aseguro te aseguro que una mujer así al igual que la mayoría de los incomersos que pueden decir que no quieren nada de Dios y que no están buscando a Dios y que no quieren iglesia ni nada ellos sufren y sufren un montón con la consecuencia de sus malas decisiones con la consecuencia del pecado y ellos sufren y si vos le ayudas a ellos en su necesidad tenés un gancho para empezar a evangelizar una mujer que está luchando por ejemplo con este tema de divorcio ella total no quiere divorciarse del marido se va está caminando al divorcio porque no saben comunicarse no se llevan bien están peleados están amargados pero total ella no se quiere divorciar ella piensa en los hijos se siente culpable y está en esta lucha interior en lugar de que ella se cruce con un posteo una publicidad cualquiera venía un culto lleno de la presencia de Dios que es altamente sumamente ignorable a una mujer en comercio como chao si es que no le pone eso no me interesa spam si una mujer así se encuentra con un video que dice antes de divorciarse sepa de eso pero no decís que eso es imposible que esta mujer ignora es un contenido o lo que nadie te cuenta sobre el divorcio esto es un contenido y ahí hay un video tuyo hablando del divorcio por supuesto a la luz de la Biblia y ayudando a la mujer te vas a conectar y vos vas a decir pero Rodolfo eso no es evangelizar no no es y por eso funciona también porque primero te vas a conectar con tu audiencia para luego de eso evangelizar eso funciona y funciona bastante mejor que simplemente invitar a la gente a que venga a un culto en la iglesia entonces te conectas total eso era lo que Jesús hacía muchas veces Jesús se conectaba con la gente Jesús adaptaba la forma de comunicar por supuesto Jesús nunca negoció el mensaje y no te estoy enseñando a hacer eso por supuesto hacer con que la gente llegue a la iglesia de cualquier forma no es eso pero Jesús si bien no negociaba el mensaje Jesús predicaba lo mismo de distintas formas a distintas personas hablaba con pescadores no decía vengan a mí que yo los haré ministros del evangelio a las naciones no Jesús decía ustedes síganme que yo los voy a hacer pescadores de hombres porque Jesús dijo que les iba a hacer pescadores de hombres y no evangelistas a las naciones Jesús hablaba en un lenguaje que ellos entendían porque eran pescadores Jesús hablaba con la gente del campo Jesús hablaba de sembrar y cosechar Jesús hablaba con la mujer en el pozo de agua Jesús hablaba del agua de la vida o sea Jesús adaptaba la forma de comunicar a las personas porque no todas las personas son iguales ¿no? entonces lo ideal en este proceso de evangelismo ¿por qué que él funciona tan bien? evangelismo online que no es subir un video a youtube sino realmente seguir un proceso que funciona ¿por qué que funciona tan bien? no es solo porque vos te conectas antes eso funciona porque te permite conocer la persona antes de evangelizar imagínate que vos vas a jugar el fútbol con un amigo y mientras ahí están jugando qué sé yo al final mientras no ¿no? pero al final cuando se termina el partido van volviendo junto a casa en auto y ahí el chabón empieza a abrirse con vos y decir que el matrimonio no va bien y ahí vos empezás a evangelizar desde su necesidad bueno este mismo escenario puede suceder desde el entorno online en este proceso de evangelismo online que yo te estoy explicando ¿no? entonces ¿cómo vos vas a ayudar a tu audiencia? dándoles contenido que les ayude en su necesidad este es el punto de arranque el punto de partida donde vas a empezar el proceso de evangelismo online y desde su necesidad ayudas a la persona y de ahí vas introduciendo el evangelio eso funciona brutalmente mejor que simplemente invitar a la gente a venir a la iglesia vos vas a llevar tu audiencia del punto A al punto B donde el punto A es mejor que el punto B ¿cómo vas a hacer eso? ayudando tu audiencia te vas a sorprender en descubrir que la mayoría la gran mayoría de los inconversos ellos coinciden con la Biblia ellos coinciden con la Biblia porque ellos directamente no la conocen creen que la Biblia es un libro aburrido antiguo viejo que habla solo de pecados y al infierno cuando ellos ven que la Biblia habla de temas actuales de sexo de amistad de vida financiera de crianza de hijos vos podés ayudar a tu audiencia hay un montón de voces de influencia que vos podés ayudar vos podés ayudar eso funciona mucho mejor proveer contenido relacionado al dolor que tu audiencia está sufriendo y de ahí introducir el evangelio que hacer un video como recordar Jesús te ama lo que es sumamente ignorable por la 99,9% de los inconversos ¿me entiendes? si vos haces lo que nadie te cuenta sobre el suicidio lo que nadie te cuenta sobre la depresión sobre la ansiedad sobre la crianza de hijos sobre un montón de temas yo te aseguro que si eso funcionó acá en Buenos Aires con nosotros eso funciona en cualquier lugar del planeta porque el porteño el argentino sobre todo acá en Buenos Aires de capital es muy testagudo es muy terco es muy terco es el tipo que entra en silla de ruedas a la iglesia y si Dios lo sana lo primero que hace es salir corriendo de la iglesia de tan cerrado que es o si entra ciego y alguien ora y Jesús lo sana y ve que está en una iglesia en lugar de convertirse se va de la iglesia así es el porteño de tan terco que es y si no funcionó nosotros acá en Buenos Aires yo te aseguro que si vos estás en Colombia en México en Estados Unidos en cualquier lugar del planeta te va a funcionar incluso creo yo mejor que no funcionó nosotros acá porque no todos los lugares tienen el mismo nivel de dificultad entonces si funciona acá funciona en cualquier lugar yo escuché una frase hace un tiempo que decía que no hay nada más tonto que hacer lo mismo esperando tener resultados distintos también que hay cosas que llevan tiempo que es un progreso que hay que perseverar pero fíjate lo que vos estás haciendo hoy con tu iglesia en el entorno digital y fíjate los resultados entonces de vuelta no hay nada más tonto que esperar resultados distintos haciendo lo mismo vos tenés una huella digital que es tuya que es única que es tuya hay un público que solo vos te conectas mejor que yo mejor que Billy Graham hay un público que va a tener empatía con vos hay algo que Dios sembró en tu vida vos tenés una historia para contar con Dios una historia con tu ministerio una historia con tu vida entonces rebalsar esta voz de influencia rebalsar tu experiencia con Dios sobre la vida de otras personas permitir con que otras personas sean bendecidas por Jesús en este proceso mira el viernes yo te voy a explicar mejor todo el proceso de evangelismo online vos vas a tener un panorama general del proceso eso te va a quedar más claro en la cabeza pero por supuesto sería imposible que vos fueras entender el proceso de evangelismo online sin antes entender que raso es voz de influencia que yo tanto hablo por las redes sociales entonces vos vas a entender eso mejor vos vas a entender también una técnica que yo te voy a mostrar el viernes de como jamás jamás faltar ideas para publicar con tu iglesia en la web porque muchos pastores se preguntan ah que debo publicar con mi iglesia en la web esta es la pregunta equivocada la pregunta correcta es a quien quiero llegar y en base a eso vas a descubrir que tenés que publicar yo te voy a mostrar todo eso el viernes además de liberar el viernes un material de descarga un pdf con el resumen de todas estas clases de esta semana gratuita bueno mucha gente me escribió preguntando de las inscripciones de la comunidad online la iglesia relevante en las redes sociales como yo te comenté hay más de 20 cursos ahí en nuestra comunidad de todo inteligencia artificial para la iglesia de absolutamente todo lo que tu iglesia necesite en el proceso de evangelismo online de ser incontrable por la web porque no se trata solo de evangelizar básicamente nuestra comunidad de pastores y líderes apunta a cuatro cosas la primera es lograr un proceso de evangelismo online donde todo fin de semana llegue gente nueva a tu iglesia ¿está bien? segunda cosa que apunta nuestra comunidad es ser incontrable que la gente te encuentre que la gente encuentre tu ministerio en la web porque todo santo día no sea que vos vivas en una aldea con cinco mil habitantes eso que te voy a decir se aplica a vos todo santo día hay gente que está buscando iglesia evangélica en tu ciudad y si vos no haces anuncio pagado si no aprendes a posicionarte en la web esta gente no te encuentra es así de sencillo hay gente en tu ciudad en Bogotá en Nueva York en Miami en fin en Ciudad de México en el lugar donde vos estés en Perú en todos los lugares del mundo hay por más chiquita que vos creas que es tu ciudad tiene solo cien mil habitantes te sorprenderías en saber la cantidad de búsquedas que hay mensuales en tu ciudad de personas que están buscando iglesia evangélica para congregar cristianos que cambiaron de ciudad que cambiaron de país que cambiaron de iglesia en fin que por distintas razones están buscando un lugar para congregar ¿no? entonces apunta tener gente nueva llegando a la iglesia todo fin de semana en un proceso de evangelismo que funciona enseña a ser encontrado por la web que la gente te encuentre estas personas que ya están buscando activamente congregarse en algún lado tener un alcance online brutalmente mayor a lo que venís teniendo con tu ministerio en la web y por último ganar tiempo y energía en tu labor pastoral hay muchísimas herramientas desde el entorno digital que pueden bendecir muchísimo a tu ministerio en la web como yo hablé no hay prerequisitos para que formes parte de esta comunidad es pagada pero no hay prerequisitos en el sentido de que vos tenés que tener conocimientos previos de marketing digital y que se yo si vos tenés informática básica sabés enviar un mail poner junto una fotografía al mail bueno ya está ganas de aprender es lo único que vos necesitás ¿no? yo personalmente creo que el gran punto de giro que pasó en mi ministerio y en la iglesia acá en Buenos Aires fue cuando yo dejé de espiritualizar demasiado las cosas y entendí que necesitaba tener conocimiento yo Rodolfo invertí más y yo no digo gasté porque gasto gastas en un viaje gastas te queda en la memoria el viaje ya fue pero invertir es distinto de gastar yo invertí más con la suma de todos los cursos que ya hice hasta el día de hoy para aprender todo eso que yo te estoy mostrando yo invertí más de 10 mil dólares un montón un montón y no me arrepiento ni siquiera de haber gastado un centavo en eso ¿por qué? porque eso me trajo conocimiento que yo pude aplicar a la iglesia cuando yo hablé que la comunidad la iglesia es relevante en las redes sociales no iba a salir el precio de una banana en la feria por supuesto no es que vos vas a tener que gastar 10 mil dólares al igual que yo vos no vas a gastar ni mitad de eso y ya vas a tener un resultado bastante más práctico ¿no? con tu iglesia en la web entonces apunta a estas cuatro cosas que yo te comenté vienes vos vas a ver cómo vas a poder intentar un cupo en la próxima clase que vamos a abrir el próximo lunes pero mientras eso yo te quiero ayudar con tu voz de influencia bajo esta clase hay un botón que se llama descubrir mi voz de influencia y ya está liberado este botón hace clic en este botón te va a llevar a un formulario totalmente anónimo pero eso te va a ayudar contestando las preguntas a ir identificando cuál es el perfil de tu voz de influencia a descubrir este público que se conecta con vos con mayor facilidad ¿ok? y no te olvides de poner en tus redes sociales en tu Instagram en tu Facebook poner hashtag la iglesia relevante sobre todo en tu Instagram subir unos stories sacar una foto de esta clase poner hashtag la iglesia relevante no te olvides de etiquetarme allá también en Instagram etiquetame para que yo pueda ver lo que estás haciendo y poner ahí tu principal duda bajo esta clase hay un campo de comentarios también deja ahí tu principal duda ¿qué es lo que no entendiste? ¿no? poner tu principal duda pero no te olvides que Dios sembró algo único en vos no copies a nadie trata de ser vos y rebalsar tu voz de influencia desde el entorno digital y el viernes nos estamos viendo